Bueno, en realidad sí, hace falta, ahí hay que trabajar un poquito, pero como lo decía al comienzo, tiene que ver con el hecho de que casi dos años se gobernó en pandemia, pero la idea, y la Secretaría sabe, y ellos reconocen que están en deuda con el sector, es volver a recuperar nuevamente lo que fue en algún tiempo el esplendor del Teatro Municipal, el auditorio Eduardo Cotelemos que se encuentra en la Torre del Reloj, y nosotros como gestores culturales estamos buscando la forma de decir, venga, cómo hacer para que haya nuevamente temporadas de teatro como lo hubo en un tiempo allí, lo que sucede ahorita con el Teatro Zulima, cómo hacer para que lleguen artistas allí y que el público vuelva otra vez a enamorarse del arte, del teatro, como debe ser que es en tablas, que es con los actores en vivo, con luces, sonido, todo esto, estamos en esa búsqueda, por eso es importante formarnos nuevamente, apropiarnos de estas nuevas tecnologías, formular proyectos que de alguna manera rescaten la identidad de región que es lo que se ha perdido por esa mezcla de cultura entre Venezuela y Colombia, y sacar otra vez a flote algo como lo que está haciendo Colombia en Metáfora Libertador, hablar de mitos y leyendas, tradiciones, costumbres, pensamiento de Olívar, de Santander, cuáles fueron las danzas o cuáles son las danzas folclóricas típicas, características de la región, la gastronomía, en fin, una cantidad de cosas tan bellas que se hacen aquí, yo por ejemplo felicito la verdad y me encanta de San José de Júcuta, el emprendimiento y el tesón de las personas, la belleza porque es algo de otro mundo la verdad aquí, el municipio, el sector industrial, comercial, la elaboración de calzado, la parte publicitaria aquí, hay gente muy buena, es cómo hacer para potencializar todo eso al servicio de las mismas entidades gubernamentales y proyectar, que es lo importante, cómo hacer para proyectar, esa es la tarea ahorita la responsabilidad nuestra, para que San José de Júcuta y el departamento se convierta en un atractivo turístico a nivel nacional e internacional, es algo que ahorita está olvidado, pero que yo sé que dentro de muy poco vamos a comenzar a ver un nuevo resurgir en todo lo que tiene que ver con cultura y arte, patrimonial, todo aquí en San José de Júcuta y en el departamento en general. Bueno Javier, también un tema muy importante es la visibilidad que le están dando a ese sector, como lo fue el sector de las artes escénicas, del teatro y demás, que durante la pandemia fueron muy golpeados, que durante la pandemia digamos fue el sector más afectado, porque pues básicamente el encerrarnos, el cambiar todo nuestro, digamos nuestra cotidianidad, que ya no es lo mismo, ya no podíamos asistir al cine, ya no podíamos asistir a los diferentes teatros, porque no se podía, la aglomeración de personas y demás. Durante todos esos, durante estos años, que fueron dos años largos, ¿qué hicieron ustedes como artistas? ¿Qué les tocó hacer? Porque a muchas personas les tocó reinventarse, bueno, los artistas, ¿qué hicieron para poder sobrevivir durante este tiempo? Bueno, Will, la verdad me pongo a pensar, ¿y qué no hicimos mejor? En mi caso, por ejemplo, yo tenía un emprendimiento de cuadros decorativos, que me dio un poquito de resultado, pero que en un momento de que yo tuve que cerrar, sin embargo me ayudó a sostenerme allí. Hubo algunas ayudas de la Secretaría de Cultura Departamental para los artistas, pero en esencia nos tuvimos que reinventar, entonces tuvimos que comenzar a hacer nuestras obras de teatro en el formato audiovisual, comenzar a vender obras de teatro virtuales, clases de actuación virtuales, o sea, nos tocó irnos a la virtualidad, y eso permitió, la verdad, milagrosamente, que poco a poco fuera pasando el tiempo y pasáramos de esta crisis tan tremenda a nivel mundial, porque eso es algo a nivel mundial, y hasta ahorita se está comenzando a ver ese nuevo resurgir de que poco a poco los aforos están volviendo a llegar a su totalidad y están comenzando a dar presentaciones en vivo, pero realmente ha sido muy fuerte, yo conozco otros artistas que no tuvieron la misma suerte mía y tuvieron que dedicarse a otras cosas totalmente diferentes a lo que hacían, de hecho por ahí vi una vez que estaba en una grabación en, yo me llamo allá en Bogotá, César Escola, el maestro Escola decía que él tuvo que vender hasta empanadas para poder sostener un artista de la talla del maestro Escola, así de tremenda fue la situación, entonces hay que darle gracias a Dios, y sabemos que fue una prueba muy dura, pero ahorita viene la recompensa y va a ser algo muy lindo para todos los colombianos. Bueno, y cómo es el apoyo en tanto los cucuteños como todos estos artistas, si hay apoyo o les falta más motivación para que ellos asistan a las obras de teatro. Bueno, hace falta un poquito, como le digo, hay un potencial, hay belleza, hay ganas, hay carisma, pero hace falta, de pronto pienso que hace falta que las personas se sensibilicen un poco más en que hay que estudiar, que para poder llegar a Bogotá necesariamente se necesita estudiar, capacitarse, no quedarse ahí. Como pulir como eso lo que tienen, porque eso, me imagino que esa pasión, eso viene innato, viene ahí, pero hay que pulirlo más, no hay que estudiar, no solamente, ya sé que sea actuarse, pero no, hay que aprender muchas cosas. No enfriarse, no hay que aprender más y más. Claro que sí, y es que resulta que el estándar de la industria universal en Bogotá está altísimo, y yo le digo a mis estudiantes, mire, si ustedes quieren ir a tocar puertas a Bogotá, está difícil, porque comenzando porque hay que neutralizar el acento en Bogotá, les van a pedir un acento neutro, y si no nos concentramos, si no nos dedicamos a neutralizar nuestro acento, vamos a tener menos posibilidades de éxito en Bogotá. Entonces es cómo hacer para llevar a los artistas emergentes o las personas que tienen ese talento innato allí o no, a llegar a ese estándar de lo que es la industria en Bogotá, ese es el desafío. Y sé que se puede, pero hay que ser conscientes de eso, de que no nos podemos quedar con lo que estamos recibiendo ahorita, de pronto de los mismos formadores de la región, sino que es necesario capacitarnos con gente, con personas que puedan venir de otras partes del país. Y eso se encuentra aquí en Cucutado, siempre les toca al artista salir de esa ciudad para aprender esas cosas. El mercado no está abierto, de hecho, con tristeza, yo hice la tarea de tratar de traer a Adrián Jiménez, que ese carro loco del que estuvo en Pandillas Guerra y Paz, y no logré conseguir el cupo, por ejemplo, para poder traer a este artista tan impresionante, porque él es muy bueno, yo he trabajado con él en tubos estereos, pero no se lograron conseguir los estudiantes, a pesar de que les insistí, les dije, mire, tómenlo, haga lo que mire, que le va a servir para su hoja de vida. La gente todavía no ha tomado esa conciencia, de que en la parte artística, hablo de la parte audiovisual, hay que invertir en estudio, hay que invertir en imagen, en un buen book, en un buen estudio fotográfico, en un buen reel, y en tener contactos en Bogotá para que ese material llegue a las personas que tienen la posibilidad de invitar a un casting. Entonces, vamos ahí, pero hace falta un poco más de cultura, educación en ese sentido. Bueno, ¿y qué proyectos tiene para después de esta nueva obra de teatro, que van a lanzar, vienen más, ¿qué es lo que viene en mente? Bueno, ahorita, como resultado de ese proceso que estoy iniciando en la iglesia, en la iglesia cristiana en la que me congrego, viene eso. Pienso que el Señor me está llevando, yo soy cristiano, la verdad, amo mi fe. Siento que el Señor me está llevando a comenzar a empoderar a muchas personas aquí en la ciudad y a buscar llegar a eso. ¿Cómo hacer para crear contenido de vida? ¿Cómo hacer para acceder a esos mismos recursos de Estado, como otras comunidades lo están haciendo? ¿Cómo hacer para que la comunidad cristiana, también desde el sentido incluyente, comience a hacer contenido de vida? Eso pienso que el Señor me está llevando a eso y ese es el desafío que tengo. Comenzar a trabajar estos talentos que hay allí desde pequeños, irlos tallando, irlos formando, y al lado de eso ir haciendo alianzas, contactos con personas que de pronto tengan el recurso económico para financiar este tipo de proyectos y hacer producto audiovisual muy lindo que se pueda de pronto difundir por plataformas de redes sociales, pues, sí, de una manera fácil y monetizable, ¿no? Ese es como el proyecto que tengo en mente ahora. Bueno, ¿y Suleyma? ¿Suleyma qué tiene por decirnos también en la tarde de hoy? Bueno, nos estaba contando que le ha ganado un estímulo, cuéntanos de qué fue su proyecto, cuando le dijeron, sí, cómo fue el proceso. Pues, yo tengo un compañero que también está en el teatro, y él me animó y me buscó, Suleyma, ¿usted cómo le gusta la actuación en el teatro? Y usted es muy alegre y todo, entonces me invitó y me empujó a hacer ese proyecto, entonces hicimos títeres, un proyecto de títeres. ¿Cuántos, cuántos? ¿Los dos nada más? No, los dos, dos, los dos, sí, los dos nomás. Él es el sí, los dos nomás, y solo el títeres. Entonces, sí, yo le dije, bueno, sí, vamos. Hicimos videos, fotos, esto nos apoyó mucho Don Eric, que es esto, jefe de bufón de teatro, de la libertad, él nos apoyó mucho, y ahí seguimos, y con todo, y con ayuda de Dios salimos sin palanca, sin nada, todo. ¿Y hace cuánto se enteró que ganó? Ayer, ayer me enteré, ¿Y cómo fue esos sentimientos? Muy contenta, muy contenta, porque mi sueño es ser una gran actriz, y ayudar mucho a los jóvenes, y me encanta también trabajar con niños, porque ahí se trabaja con niños, en barrios de pobreza extrema. Justo le iba a preguntar, ¿el proyecto ha dirigido a qué población niños? De pobreza extrema, de niños, sí, y en las veredas, más pobres. Bueno, y al ganar este estímulo, ahora tienen que aplicarlo, ¿sí? Aplicarlo, sí. O sea, tienen que ir, tienen cronogramas, donde deben ir, los horarios. Yo, mañana me voy a reunir con él, para así tener una reunión, a ver cómo vamos a empezar con el proyecto, y gestión, y estar gestionando, y gestionando. O sea, que usted, Suleima, da fe que esto no es rosca, sino usted presentó el proyecto, pues con esa fe que ganara, y mire que le resultó sin necesidad de rosca, que muchas personas, pues no, ay, yo para qué va a postularme, si sé que tienen la rosca, entonces usted, aquí a los oyentes, usted les dice, no es de rosca, que usted lo presentó y ganó. No, no es de rosca, es invitar a todos esos jóvenes que les gusta mucho la cultura, el teatro, de ser una gran actriz, de que hay que tocar puertas, y estar seguros de que sí, que sí se van las cosas, porque nunca es tarde para cumplir nuestros sueños. Exactamente. Ella, ella ganó, ella ganó algo que no mencionó, y es muy importante, y se llama, el estímulo del ministerio de cultura, es a nivel nacional, y se llama, Jóvenes en Movimiento, que eran de, de 18 años, hasta los 28 años. Bueno, y esto, que la motiva con este estímulo, seguir estudiando, seguir preparando. Sí, seguir estudiando, preparándome, y mis sueños también, de ser actriz, y ayudar también mucho a los niños, y a los jóvenes, y que encarren, con dejar una gran sonrisa, a los niños, una gran alegría, que usted sabe, que los niños, con solo un colorcito, se alegran, entonces eso me da mucha emoción, porque yo estudié eso. ¿En la carrera tiene? Sí, de agogía infantil. Ah, que va ligando. me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, y feliz, y darle gracias a Dios, y también al señor Eri, por darme esta oportunidad también. Bueno, y los citeras, sí se ven mucho también, en fiestas, a los niños les gustan mucho. Eso da mucha creatividad, colores, y eso se ríen, eso se meten ellos, en su película, que bueno, y miren, tan lindos que son los niños, o sea, a mí me encantan mucho los niños. Claro que sí, entonces, todos los estímulos, entonces, ya para los oyentes, que a veces, o muchas personas creen, que eso es rosa, que no, es importante participar, ahorita la gobernación, tiene abiertos algunos estímulos, ustedes ya que están ahí, en esa parte, nos puede decir, confirmar a los oyentes. Sí, bueno, ahorita, en este momento, hay una convocatoria abierta, de la Secretaría de Cultura Municipal, para las ESAL, las ESAL significa, Entidades Sin Ánimo de Lucro, es decir, corporaciones, ONGs, fundaciones, asociaciones, van a poder presentar proyectos culturales, y van a ser evaluados, esa convocatoria está abierta, la Secretaría de Cultura Departamental, dentro de poco, va a lanzar también, su convocatoria de estímulos, a nivel departamental, es decir, allí van a poder participar, los 40 municipios, que componen este departamento tan lindo, pero hay otros también, a nivel del Ministerio de Cultura, a nivel nacional, para eso yo todavía no aplico, no tengo las credenciales para eso, pero de pronto, otros grupos sí, entonces, hay que estar muy pendientes, lo que yo invito a la gente, lo que le digo a mis estudiantes, es a que se suscriban, a la página, en Facebook, y en Instagram, de la Secretaría de Cultura Departamental, de la Secretaría de Cultura Municipal, de la Alcaldía Municipal, de San José de Cúcuta, de algunas de sus secretarías, como la Secretaría de Equidad de Género, que maneja también presupuestos, para proyectos culturales, así como el que menciona Zuleyma, el Banco del Progreso, está apoyando, a los emprendedores, a que crean en sí mismos, los están llevando a la legalidad, a que tengan un cámara de comercio, una personería jurídica, y de hecho, les están dando, un recurso económico, eso lo llaman, un capital semilla, para que ellos comiencen a ejecutar, hay algo, muy interesante ahorita, con la cultura, y es que, la misma economía naranja, y todas estas capacitaciones, nos están llevando, a sí saber, que hay un recurso, que el gobierno, por ley, debe, debe dar, para apoyar al artista, pero más allá de esto, es a hacer, que estos proyectos culturales, de alguna manera, sean viables, factibles, y autosostenibles, en el tiempo, es decir, que ellos mismos, generen sus propios recursos, para no estar ahí, dependiendo todo el tiempo, de la goterita del estado, sino que yo puedo, ofrecer esta obra, en otro tipo de, para otro tipo de, de mercados, y que va, va a tener un consumo, ese es el desafío, que tenemos ahorita, como artistas, y para eso, hay que creer mucho, el tema de emprendimiento cultural, y la parte administrativa, bien Javier, antes de finalizar, recordemos, Colombia, Metáfora Libertador, esta obra de teatro, se presenta el viernes, cuánto dura, y a dónde va a ser presentada, para los oyentes, y ya para finalizar, nuestro programa, Voces de la Tarde, que bueno, el tiempo es cortico, no son rapidísimos, hay mucho para hablar, pero bueno, Colombia, Metáfora Libertador, no se lo pueden perder, va a estar espectacular, vamos a estar entonces, como lo dije, cuatro presentaciones en vivo, el día 8 de julio, 3 de la tarde, en el Centro Comercial, Unicentro Cúcuta, 11 de julio, en el Museo Norte de Santander, 7 de la noche, 13 de julio, en el Parque Panamericano, allí en el Parque Panamericano, en la carpa, Circo Frontera de Paz, y el 15 de julio, cerramos, en la Quinta Teresa, 7 de la noche, en la 14 con cuarta, tenemos una presentación, espectacular, que es en el Teatro Zulima, pero esa va a ser, en octubre, el 19 de octubre, 700, y ya van a ver allí, seguramente, vamos a estar haciéndole publicidad, para ese entonces, entonces, por ahora, estas cuatro, hay que aprovecharlas. Muy bien, 3 y 56 minutos de la tarde, y gracias Javier Cabrera, bienvenido, siempre a esta emisora, aquí los micrófonos, también abiertos, para cuando tengan otra obra de teatro, para cuando nos quiera comentar, estos espacios están abiertos para ustedes. Qué maravilla, de verdad, muchísimas gracias, pasamos un rato súper agradable, aquí Zulima está, que no cambien por el medio, que ella se despida, despida el grupo, mi querida productora. Esto, muchísimas gracias, por la invitación, y encantada, de estar acá, y, muy bien, queridos oyentes, entonces, la invitación, es para que mañana, se conecten, de tres a cuatro, mañanas jueves, de salud, y de belleza, feliz tarde para todos. Adiós, chao, chao, gracias. Uy, muchísimas gracias, que pasó muy rápido. Eso fue rápido. Muchas gracias, bien, chévere. Y ya ustedes terminan, y ya están. ahorita viene otro programa. Ay, bueno, solo en la tarde, una hora, y de ahí, si, no, nosotros tenemos uno en la mañana, también, de la noticia, de seis a ocho, y de una tarde, de tres a cuatro. Pues que cada día tenemos una sesión diferente, también es de salud y de belleza. Ah, bueno, cuando tenga que ir con cultura. La cultura son los miedos. Y si necesitas gente del sector cultural, me dice si yo. Y no sé si podamos cruzar datos contigo, también, para, para mandarle las invitaciones, es que hay unos playas, pero no los han enviado todavía. Claro, porque sí, señor, con gusto. No, es un paro.